Los Mina, cuna de grandes raperos, vio nacer a quien por su agilidad y rapidez al escribir rimas y grabar discos, se le conoce como la máquina de cotorra. El artista más inteligente del género. Entonces fue muy rápido escribiendo, muy duro escribiendo. Mucha gente musicalmente lo ha subestimado. Tenía una visión adelantada de lo que estaba pasando aquí. Él vio la parte de negocio de este juego. Ese señor sabía lo que iba a pasar hoy en día. Cuando se habla de Capel Dog, es como el himno nacional de los raperos dominicanos. Esa fue una de las actividades más difíciles. Como ellos se admiraban mucho, en el momento de estar separados, como que se sentía más, tú sabes, como el pique. Tossie Crow es la persona que una cosa terrible me ha dicho a mí. Yo pienso que la llegada de Tossie Crow fue una de las mejores y la que más sumó al género urbano. Tossie Crow iba a la Feria del Libro a improvisar. Sin darse cuenta, porque yo creo que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Cuando surge un fenómeno como el ápico consciente, como vaquerón, como el tóxico, ojo, hay eso. Somos los encargados de cambiar esa estructura ideológica que tiene una generación X y que viene trayéndola desde los tiempos de la revolución. Nosotros somos los encargados de ponerle un stock, ¿me entiendes? Por eso nosotros, a pesar de que somos unos rebeldes, nosotros conservamos esos valores que tenía esa generación. La máquina de cotorra, yo lo digo que es para mí el artista más inteligente del género. Y musicalmente hablando, tenía una visión adelantada de lo que estaba pasando aquí. Sale con unas ideas, o salía con unas ideas musicales para hacer canciones, que daba, que conectaba, porque el tema la profe. ¿Qué muchacho no quiso tener la profe? Me siento y no pienso en la clase. Solo quiero que conmigo mi profe se pase. Tóxico muy rápido escribiendo, muy duro escribiendo. Que ese loco racing es un temazo, para mí, para mí. Es el mejor tema que él hizo. Y que ha hecho. Porque ahí él cambió totalmente la forma de raspear. También hizo el tema de Javierito, que fue como relatando la historia de Javierito. Todas las canciones de Tóxico fueron buenas. El talento lo tiene, y eso aquí no se va a discutir en lo mínimo. Yo respeto pila a Vaqueró y al Tóxico, así. Ellos son competitivos, ellos tienen mucho deseo. Ellos no se rinden. Toxic Rowe fue el fundador del sello discográfico Complot Records. Mientras otros artistas tenían disquera, él tenía su propia disquera allá. Donde tenía inclusive ahí a su hermano Danny.rock, que también era un rapero excelente. Era el refugio, era la casa de esos muchachos. Eran aproximadamente 10 artistas. Y todos eran en esa casa. Te digo que él tenía un cuarto, compró un micrófono, compró una computadora, compró dos bocinas. El tipo, ahí lo paga un personaje. Eso era por amor. Por amor al arte, por amor al género urbano. Siempre pensó, o sea, si alguien en República Dominicana que sea parte del movimiento, ese señor sabía lo que iba a pasar hoy en día. El tema Capel Doe, porque ese tema tiene un enriquecimiento musical demasiado grande, a pesar de lo sencillo que se escucha. Yo sé que Triga se robó el show con ese documental. Bueno, tanto así que todavía. Cuando se habla de Capel Doe, es como el himno nacional de los raperos dominicanos. Fue bien cómico la forma en que nos conocimos, porque De La Ghetto y Lápiz van a hacer una canción. Y Lápiz le dice, De La Ghetto le dice, mira, el cromo va a producir la canción. Y dice Tóxico, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Ese menorcito va a hacer esta canción. No, yo traje a punto rojo. Y Tóxico siempre ha tenido esa misma actitud. Desde el 2005 al 2009 yo le produje toda la canción a Tóxico. Tú estás homo, que yo baje con el cromo, te fascina como somos, que tenemos toda la vaina y nos correamos con un palomo. Yo siento que La Moda fue una canción que marcó un antes y después. Dice mi pantalón, correa con diamante y cartera luz. En ese momento había como este problema entre si tú eres rapero o grabas reggaetón. Cuando hicimos La Moda era como ver totalmente diferente, un tóxico totalmente diferente. Y él entendía perfectamente lo que él estaba haciendo, pero él lo veía como parte de su estilo y parte de lo que él lo diferenciaba. En ese momento los artistas quizás no tenían el acceso a comprar tanta ropa cara. ¿Ves? Como ahora que hay más dinero y es más fácil. Y él con una mentalidad que de Europa al vivir allá quizás tenía otra mentalidad. O sea, lo trajo a una canción y se convirtió en el éxito que fue para él esa canción, La Moda. Pero él tiene su público. Tiene mucha gente que lo sigue. Los paris se le llenaban. La gente le coreaba todas las canciones. En el caso de Toxicroque tiene un estilo muy marcado. Mucha gente musicalmente lo ha subestimado, yo creo, con Toxicroque. Pero detrás de eso hay una experiencia y hay una fuerza que él aportó para nuestro movimiento. Cuando él sale del país que se va a vivir a España, su carrera no cayó, sino que aparte de que él la mantenía, pues buscó otra manera de subsistir, como fue entrar en el mundo del canal, del YouTube, que ninguno de los artistas de aquí estaban en eso. Es más, de todos ellos, él comenzó a grabar el video y lo subía en su canal. Y entonces él es quien despierta a los demás artistas de aquí del patio. Y empezó con el tema de YouTube y tenía una cartera de artistas atodito. Era que tenían que pasar por su oficina a buscar el cheque de YouTube y el coge a su porciento. Por eso es parte de su riqueza. Para el lanzamiento de un Miss Tape, hacían una fiesta. El lanzamiento de Sin Rivales, ahí estaba todo el mundo. Entonces, él tuvo la visión de empresario desde siempre. Y para mí, eso lo hace también una pieza fundamental en este movimiento. Junto con el lápiz consciente, fue el protagonista de una de las tiraderas más agresivas de la historia del movimiento. Esa fue una de las tiraderas más difíciles, porque llegó un momento en que se estaba saliendo de control. Precisamente por los fanáticos. Llegaba un momento en que si Topsy Crow estaba en una actividad, los fanáticos de la API interrumpían. Y así sucesivamente. Cuando vino esa división, eso dividió a todo el mundo. El Tóxico por su lado, yo por el mío. Joa fue a parar por otro lado. Ya era un ring que todo el mundo estaba en su oficina en el cuadrilá. Usted se colocaba una gorra o un t-shirt de Complo Records. No importa, ya sea en Europa, Estados Unidos, a usted lo paraban y le preguntaban. Ah, pues tú eres de Topsy Crow o tú eres de lápiz, con la llamada de Top Dólar. Pero a nivel de las emisoras, óyeme, nosotros teníamos una audiencia cautiva. Buscábamos las canciones a todos los estudios, cuando sabíamos que se estaba grabando. Y cuando llegaba a la radio, bueno, pues era todo el mundo pendiente. Fue con el tema Ultimatum, que fue un tema que se fue viral heavy, la tiradera para el lápiz. Y ahí empezó de nuevo la relación con Topsy Crow. Te rompí tu tema. Esa canción, en verdad, para mí es increíble. Desde el ritmo hasta todo lo que dice. Es una tiradera lápiz consciente, pero no lo digo tanto por la tiradera, sino como lo que me hacía sentir la canción, diría que eso no es mi preferida. Cuando dos amigos se quieren mucho, son los que más duro pelea cuando están enemigos. ¿Sabes? Como ellos se admiraban mucho en el momento de estar separados. Por eso como que la tiradera, la reseña entre ellos. Como que se sentía más, tú sabes, como el pique. Como que vamos a demostrar quién es quién. Topsy Crow era persona que más cosas terribles me ha dicho a mí. Fue una época bonita, irrepetible, yo diría. Y después de todo, como se dice, el amor venció. Porque cuando tú tienes una figura como el lápiz, pues ya no vale la pena. Alta altura del juego de ser su enemigo. Gracias a la música, Topsy Crow conoció a su esposa, quien con su apoyo y guía también se convirtió en artista, hoy en día conocida como La Insuperable. Te quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Que entre los artistas que él nos presenta fue a La Insuperable. Y entonces, recuerdo que él me dijo perfectamente, me voy a dedicar a ella. Y mire, que lo hizo muy bien. Una de las artistas que nosotros tenemos, femenina más influyente, en un sentido general, es La Insuperable. Y él es parte de ese proyecto. O sea, de ahí ya hay una mano que él ha tirado adelante para otros artistas. Eso lo hace un pilar. Él vio la parte de negocio de este juego y hizo cosas que nos favorecieron a todos. El Crow goza de mi respeto. Para mí es alguien de quien no se puede dejar de hablar dentro de lo que tiene que ver con el rap dominicano. Por la consistencia, todo va de las manos dentro de la música. Él se destacó dentro de lo demás, teniendo una métrica muy diferente de rapear. O sea, eso es digno también de admirar. Yo siempre he pensado que el existir Toxic Crow en la música urbana, si no hubiéramos tenido la oportunidad de tener un pensador así como él, puede ser que el género no esté donde esté. Que es un pilar porque Toxic, junto con Joa, junto con Lápiz y con el mismo vaquero, se echaron el movimiento en los hombros. Y crearon un movimiento en ese momento. Porque ellos fueron los cuatro principales que sacaron la cabeza. Por su legado, lo que ha aportado al género como tal. Yo digo que Toxic es un pilar del hip hop dominicano, independientemente de su música, sino por el movimiento social dentro, lo atento a mí, atento a mi old style. Él siempre apostaba a la unión. Muchos artistas como Poeta Callejero, el primer artista ya conocido popularmente que le dio la oportunidad fue Tóxico. Mosa en la Parra, el primer artista conocido que le dio la oportunidad fue Tóxico. Black Jonas Poy, el primer artista que le dio la oportunidad, así alguien comercial fue Toxic Crow. Yo dentro de la entrada del movimiento, fue que me entró como quien dice a esta escena que estaba pasando. Para que hoy el movimiento sea lo que es, él apostó y aportó muchísimas cosas. Ellos tienen que ponerse a estudiar, también hacer cursos técnicos, y a ponerse, ¿qué te digo?, a enfocarse, y ellos me copian. Yo por el día entero hablando con los menores siempre.